Hola que tal amigos y el día de hoy voy a explicar un diagrama de flujo en DFD en donde nos pide realizar un programa que exprese en horas, minutos y segundos un tiempo ingresado en segundos. Las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que una hora equivale a 3600 segundos y que un minuto equivale a 60 segundos. La verdad es un programa bastante fácil y la solución es mediante los bucles WHILE. Voy a proceder a explicar el algoritmo. Bueno primero obviamente inicializamos nuestro algoritmo y declaramos las variables y asignamos valores. Ok, aquí declaramos una variable H para las horas inicializada con un valor de 0. Otra variable para los minutos, también con un valor a 0 inicial y otra variable que vamos a poner nums. Puedes ponerle también s pero en mi caso yo le voy a poner nums que significa número de segundos que va a digitar el usuario y le voy a poner un valor inicial de 0. Le doy en aceptar, después leo el tiempo en segundos en la variable nums. Mediante una salida le digo que ingrese el tiempo en segundos al usuario que vaya a usar el programa. Le doy en aceptar, después con una lectura leo la variable nums. Le doy en aceptar, le voy bajando por aquí por el programa y aquí yo voy a hacer una modificación. Bueno no es una modificación sino es una nueva variable que se llama s de segundos a la cual le voy a asignar el valor de nums s. Esto porque lo hago, bueno porque al final de mi algoritmo yo quiero poder representar en una salida tanto el número de segundos que se ingresaron la primera vez, es decir el número de segundos que ingresó el usuario como los segundos que restaron al final de hacer toda la conversión de tiempo de segundo a minutos, horas y segundos. Al final del algoritmo va a quedar un poco más claro esta idea, ya que veas al final en la pantalla que se va a ver tanto el número de segundos que se ingresaron la primera vez en el programa como el número de segundos que quedaron al final de la conversión del tiempo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues generar una función horas, creando un subprograma, esta es una llamada, aquí está, nombre del subprograma horas con los argumentos de las variables h de hora y s de segundos, la s que la declaré aquí mediante la asignación. Por lo tanto esta nueva tengo que inicializar ya con un cero. Voy a irme hacia mi nueva función, la que llamé horas. Primero establezco una condición. Esta condición va a ser que la variable segundos sea mayor o igual a 3600. Es decir, mientras la variable s, es decir, los segundos digitados, sean mayor o igual a 3600, este bucle se va a seguir ejecutando y se va a seguir ejecutando. Después, hago una resta a la variable s, es decir, a los segundos introducidos, la cantidad de segundos que hay por hora, es decir, 3600. Aquí está. A la variable s, le genero al mismo valor que ingresó el usuario, una resta de 3600, porque son los segundos que hay por hora, para que el bucle no sea infinito. Porque si yo no hago esta resta, por más que pongan la condición, pero el valor de s nunca va a decrecer. Entonces, si el valor de s nunca decrece, el bucle va a estar ejecutándose infinitamente, lo cual, pues, sería un error en el algoritmo. Como puse aquí en paréntesis, esto sería un decremento de la variable s, de su valor. Y después establezco un contador para contar las horas. Aquí está el contador, que es básicamente la variable h, que es la que cuenta las horas, y pongo h, que valía inicialmente en 0, y le voy sumando 1 durante, por cada iteración que haga este bucle. Es decir, si yo tuviera 3600 segundos, por ejemplo, mientras s sea mayor o igual a 3600, pues, a ese se le van a restar los 3600, ¿no? Quedaría 0. Y, en el contador, sería h, que es 0, más 1, sería 1. Por lo tanto, al final, estaría estableciendo, o estaría contando, que pasó 1 hora. Le doy en aceptar, y después cierro el bucle. Esto que puse aquí es extra, simplemente es para mostrar por separado las horas, es decir, la variable contador, es lo que estoy mostrando, y las horas son, y pues, lo concateno poniendo coma y un h, el h para demostrar, para mostrar la variable contador. Esto es solo para ver el número de horas, y aunque es innecesario, por ser una práctica, lo voy a poner. Luego, hago una función minutos con las mismas estructuras, que la de horas, pero solo cambio la condición. Me voy acá, donde dice regrese, ¿no? Para que se regrese a esta parte del algoritmo, donde está la función minutos. La función minutos está acá, con los parámetros min de minuto y s de segundo. Y hago el mismo procedimiento, pero aquí tengo que cambiar la condición. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, el valor de segundos por minuto es diferente al de segundos por hora. Entonces, diría, mientras que los segundos sean mayores o iguales a 60, el bucle se va a estar ejecutando. También establezco otro contador, pero en este caso va a ser un contador para los minutos. Y tiene el mismo principio de funcionamiento que el contador previo para las horas, el que había puesto en otra función. Después hago un cierre y otra vez, de manera innecesaria, pero por ser un ejercicio, pues voy a imprimir los minutos que están en pantalla, ¿no? Los minutos que se generaron a través del contador. Es decir, las veces que se repitió el bucle. Le doy en aceptar y, una vez pasada esta parte, me voy hasta mi función principal. Imprimo simplemente los segundos. Estos segundos, pues, obviamente, no son los segundos que ingresó el usuario, sino son los segundos que quedan después de haber restado, los segundos que corresponden a las horas y los segundos que corresponden a los minutos, pues se queda, es decir, el residuo, ¿no?, de los segundos que ya no... que fueron, obviamente, menores a 60. Y entonces, imprimo los segundos restantes, que esto también es innecesario, pero por ser un ejercicio lo quise hacer. Y por último, imprimo mi salida, donde me va a dar mi resultado final en horas, minutos y segundos. Lo que estaba explicando al principio de por qué yo ponía la variable nums, nums s y no s, y por qué después a s le tuve que agregar el valor de nums s, o sea, de número de segundos, es porque quería mostrar aquí que el tiempo de nums s, que es el tiempo de los segundos que ingresó el usuario, equivalen a las horas, que se sacó con la función h, minutos, que se sacó mediante la función de minutos, y s, que son el residuo de segundos, o los segundos restantes después de estos dos bucles, ¿no?, de horas y del de minutos. Una vez explicado todo esto, pues le doy en aceptar y procedo a realizar las pruebas en mi algoritmo. ¿Qué pruebas? Pues básicamente, ver que funciona el programa, ¿no? Pues sí. ¿Cómo? Pues todos sabemos que 3600 segundos equivalen a una hora. Entonces, le doy en continuar, ingresando el número de segundos, leyendo, aquí estoy leyendo, en la variable nums s, le doy en continuar, y me dice que las horas son 1, ya hizo la función de horas, después, la función de minutos, los minutos son ceros, porque al restarle 3600 menos 3600, ya no quedan segundos, y los segundos son ceros. Después le doy en continuar, y aquí está explicado, el tiempo de 3600 segundos, es decir, el que ingresó el usuario mediante la variable nums s, equivalen a una hora, cero minutos, y cero segundos, que este cero es de s, que son los segundos residuales. Le doy en continuar, y en aceptar. Voy a hacer otras dos pruebas, ahora, con 3660, ingresa el tiempo en segundos, ingresa el tiempo en segundos. La impresión por pantalla, es decir, la salida está muy bien redactada, pero bueno, eso no importa, simplemente, es cuestión de cambiarla, y ya, no afecta al funcionamiento del programa. 3660, las horas son 1, después de los 3600, haz de cuenta, están los 3660, resta 3600, pues quedan 60 segundos, ¿no? Entonces, los minutos son 1, el bucle, en la función de minutos, pues solo se repite una vez, mediante la variable contador, y me queda que es un minuto. Y, ya como no quedan segundos restantes, pues los segundos son 0, los restantes, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de 3660 segundos, equivalen a 1 hora, 1 minuto, y 0 segundos. Le doy en continuar, se ha ejecutado perfectamente. Vamos a hacer otra, con 3661, para que nos dé 1 en las 3, 3661 segundos, ¿no? Las horas son 1, los minutos son 1, los segundos son 1, el tiempo de 3661 segundos, equivalen a 1 hora, 1 minuto, y 1 segundo. Le doy en continuar, y por último, pues voy a probar el tiempo de ejecución, con una cantidad de segundos más grande, ¿no? Con 10 millones de segundos, por ejemplo, y lo voy a comparar con un programa en internet, que ya esté hecho para este fin. Aquí hay un convertidor, lo voy a ejecutar de nuevo, un convertidor, de segundos a horas, minutos, y segundos. Entonces, le pongo 10 millones, y le doy en convertir, ¿no? Y entonces dice, 10 millones de segundos son, 2,777 horas, 46 minutos, y 40 segundos. Perfecto. Ahora, ahora para ver el mío, voy a comprobarlo, y voy a ingresar, la, el tiempo en segundos. 10 millones sería 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale. Las horas son 2,777, los minutos son 46, los segundos son 40, el tiempo de 10 millones de segundos, equivalen a 2,777 horas, 46 minutos, y 40 segundos. por lo tanto, se puede comprobar, que este algoritmo, está correcto, no tiene ninguna falla, y es bastante rápido. Bueno, esto sería todo, espero que hayas entendido, este problema, y que veas, que es más fácil hacerlo, mediante bucles, while, que mediante otros procedimientos, que te dejan decimales, y al final, es un poco más complicado, ¿no? de resolverlo, y tal vez, escribes más, alargas el algoritmo, lo cual lo hace más ineficiente. Obviamente, pues esto ya después, lo trasladas a un lenguaje de programación, que tú quieras. por mi parte, sería todo, y el video ha finalizado. ¡Pam! 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 ¡Pam!